Esta es la exposición Cuando la Tierra Habla, es una exposición que se mostró en el 2015 en Lima en la Galería Forum y ganó el premio Luces a la mejor exposición en vídeo. Ha llegado ahora a Cusco y luego de la exposición en Cusco viajará a Argentina. Consta de una serie de 32 piezas de cuadros en técnica mixta hechas con, primero son collage y montajes realizados en Photoshop con dibujos míos pero también con imágenes reales. Pero también hay una instalación en videoarte que está en una de las salas, en la sala cero, en la cual se ve a la Tierra con el sonido real de la Tierra. He elaborado en 3D y luego de eso he metido imágenes de situaciones de polución, de cambio climático, de desastres naturales. Lo que se hace en esta exposición es, cogemos el concepto de antropoceno, que es el concepto por el cual se está luchando en este momento. Es para que se declare que la etapa geológica de la Tierra es el antropoceno, que es decir, que es el momento en que el antropo, el ser humano, afecta totalmente a nuestro planeta. Y cómo está haciéndole daño a la Tierra y a todo lo que nos rodea con este tipo de intervenciones transnacionales, petroleras, cómo afectamos al agua con las mineras, cómo vamos destruyendo el planeta poco a poco. No está mal que existan las mineras, está bien, pero lo que es necesario es que mantengan una seguridad, una higiene y que no lancen todos los relaves de la manera en que lo hacen para ahorrar dinero. Si ya están ganando tanto dinero, ¿por qué no cuidar a la Tierra mientras estás ganando esas multimillonadas de dinero? La exposición se inaugura hoy, 10 de marzo y estará hasta el día 20 de abril, por lo cual hay tiempo para poder venir a visitarla. Les recomiendo que asistan a las exposiciones y que se den un tiempito para ver los vídeos y para... Hay mucha información dentro de cada pieza y nada, invitarlos a todos a que puedan asistir aquí.